Una tierra de contrastes, el norte de Israel, con sus costas doradas y fértiles valles, ofrece una belleza épica y una profunda conexión de sus gentes con la tierra. Un mosaico de historia, naturaleza y tradiciones que ofrece una experiencia única y enriquecedora. Lugar de hermosos paisajes, llenos de colores, desde la pintoresca Galilea hasta las elevadas cumbres del Golán. El norte de Israel es un tesoro de pueblos y gentes, lugares bíblicos, sitios arqueológicos, ciudades ancestrales, fortalezas y murallas que cautivan el espíritu. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios del norte de Israel. 1. La geografía del norte de Israel Israel está ubicado en el Medio Oriente y el norte del país incluye tres regiones principales. El Distrito Norte, situado en el extremo septentrional del país, al norte del Distrito de Judea y Samaria. El Distrito de Haifa, ubicado al sur del Distrito Norte. Y los Altos del Golán, un territorio estratégico que hoy forma parte de la frontera norte de Israel, con Siria y Líbano. El norte de Israel posee una extensión de alrededor de 7.200 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca del 32% del territorio total del país. En cuanto a datos poblacionales, el norte de Israel posee una población de 2.339.000 habitantes, lo que representa cerca del 25% total del país. Como dato curioso, los Altos del Golán, con una densidad poblacional de 28 habitantes por kilómetro cuadrado, es la región menos poblada del país. En el norte de Israel, se encuentran ciudades importantes como la ciudad de Haifa, principal puerto del país y tercera ciudad más poblada del mismo. El norte de Israel es una región rica en diversidad geográfica y paisajística, ofreciendo una mezcla única de montañas, valles y cuerpos de agua. Entre las zonas más destacadas se encuentra la mítica Galilea, conocida por sus colinas onduladas, verdes paisajes y el icónico Mar de Galilea, dominado por lugares emblemáticos como el Monte de las Bienaventuranzas. Este lago es el punto de agua dulce más grande de Israel y un lugar de importancia histórica y religiosa. Otra área notable es el Monte Hermón, el pico más alto de Israel, que se alza imponente y es un destino popular para el esquí en invierno. A sus pies se extiende la reserva natural del Hermón, hogar de una rica biodiversidad y senderos de trekking. El Valle de Jezreel es otra joya del norte de Israel, una fértil llanura agrícola que se extiende desde Haifa hasta el Valle del Jordán. Es conocido como el Granero de Israel debido a su abundante producción agrícola. La Reserva Natural de Ula ofrece una versión diferente con sus humedales y es un punto clave para la observación de aves migratorias. Los visitantes pueden disfrutar de la fauna local y los pintorescos paisajes que cambian con las estaciones. Además, la franja costera del norte, que se extiende hasta la frontera con Líbano, incluye ciudades como Haifa y Acre, con hermosas playas y paisajes marinos, que añaden un atractivo adicional a la región. Número 3. El Mar de Galilea y el Río Jordán. El Mar de Galilea y el Río Jordán, escenarios de una rica historia que se remonta a la época de Jesús, ofrecen un viaje fascinante para los amantes de la historia, la arqueología y la fe. En Galilea, el lago de Galilea, rodeado de colinas arboladas y pueblos pesqueros, invita a recorrer sus aguas en barco, imaginando el paisaje que contemplaron Jesús y sus discípulos. Sitios arqueológicos como Capernaum, con su famosa sinagoga, y Magdalá, ciudad natal de María Magdalena, atraen a visitantes interesados en el pasado cristiano de la región. Ciudades modernas como Tiberiades, con sus resorts y vistas espectaculares de lago, ofrecen una mezcla de historia y modernidad. El Museo Yigal Alon alberga la Barca de Jesús, un fascinante hallazgo arqueológico del siglo I. Los fértiles alrededores del lago, donde se cultivan diversas frutas y verduras, están salpicados de iglesias históricas y lugares emblemáticos como el Monte de las Bienaventuranzas y su famosa iglesia. El río Jordán, que nace en el Monte Hermón y desemboca en el Mar Muerto, es famoso por su recorrido y actividades como el kayak, el sitio del bautismo de Jesús, un lugar de gran trascendencia religiosa, atrae a peregrinos de todo el mundo. Número 4. El Norte de Israel. Algunos datos históricos. El Norte de Israel ostenta una rica historia marcada por hitos trascendentales. Tras la muerte del rey Salomón en el año 931 a.C., el Reino de Israel se dividió, dando origen al Reino de Judá en el sur y el Reino de Israel en el norte. Este último estableció su capital en Samaria, hoy Tel Balata, yacimiento arqueológico cercano a Nablus, en las montañas de Samaria. Samaria prosperó como centro político y religioso hasta su destrucción por los asirios, en el año 722 a.C. En tiempos de Jesús, Sipori o Zéforis, emergió como capital de Galilea, ubicada junto a Nazaret. Zéforis era un próspero centro administrativo y cultural. Nazaret, uno de sus suburbios, es conocida por ser el lugar donde Jesús creció. Posteriormente, Zéforis jugó un papel crucial en la elaboración de la Mishná, el cuerpo de leyes rabínicas, que comentan la Torah. Durante la era bizantina, Tiberias se convirtió en un importante centro de erudición judía. Fundada en el siglo I d.C., Tiberias fue uno de los principales lugares donde se copiló el Talmud de Jerusalén. Más adelante, Zafat o Zafed se destacó como centro de la Cábala durante los siglos XVI y XVII. Los siglos XVIII y XIX trajeron desafíos a las comunidades judías de Galilea, incluyendo persecuciones y cambios demográficos. Sin embargo, ciudades como Tiberias y Zafed persistieron como centros vitales de aprendizaje y cultura judía, preservando la rica herencia del norte de Israel. Número 5. Haifa y la Ruta Costera del Norte de Israel La Ruta Costera del Norte de Israel es un viaje lleno de belleza natural e historia, con Haifa como punto de partida. Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, es un importante puerto marítimo y centro industrial. En el Monte Carmelo, se pueden disfrutar vistas impresionantes del Mediterráneo y explorar lugares de gran relevancia histórica, al ser el lugar donde el profeta bíblico Elías retó y venció a los profetas de Baal. Actualmente en el lugar se encuentra el Centro Mundial Bajaya. A unos kilómetros al norte, se encuentra Aksiv, un pintoresco parque nacional conocido por sus playas cristalinas y ruinas antiguas. Continuando el recorrido, Acre destaca por su ciudad vieja amurallada, llena de callejuelas estrechas, fortificaciones medievales y un vibrante mercado, ofreciendo un vistazo a la historia cruzada y otomana de la región. Más al norte, Rosh Hanikra, el punto más septentrional de Israel, presenta una experiencia única con sus grutas marinas accesibles en teleférico, ofreciendo un espectáculo natural de luz y agua. En las costas de Galilea Occidental, Naharía es una encantadora ciudad costera, con paseos marítimos y restaurantes que sirven frescos mariscos. Finalmente, en Kefar Yehoshua, se puede disfrutar de la cultura hípica local, con numerosos centros secuestres que permiten explorar la región a caballo, ofreciendo una perspectiva diferente de la rica diversidad paisajística del norte de Israel. Número 6. ¿Cómo se vive en el norte de Israel? Esta región cautivadora invita a sumergirse en su rico tapiz cultural, donde judíos, árabes, beduinos y otras comunidades, coexisten en un entorno pintoresco y acogedor. Desde las florecientes granjas de Mishmar HaYardén, un famoso Moshavín o Pueblo Cooperativo Agrícola, hasta las pintorescas calles de Sikrón Yaakou, una comunidad judía fundada por colonos de la primera ola de inmigración, la región ofrece una rica experiencia multicultural. En Num al-Fan, una de las mayores ciudades árabes de Israel, se respira un ambiente único, con sus mercados bulliciosos y la impresionante mezquita blanca. Por otro lado, la villa beduina de Iftim Beduim, brinda un vistazo a la antigua tradición nómada del desierto, con sus tiendas de campaña y hospitalidad legendaria. Vivir en el norte de Israel puede ser relativamente asequible, especialmente en las comunidades agrícolas como Mishmar HaYardén, donde el costo de vida es menor que en las grandes ciudades. Sin embargo, lugares como Sikrón Yaakou, tienen un perfil más alto y pueden ser más costosos. Las ciudades árabes como Um al-Fan suelen ofrecer opciones más económicas. En cuanto a la seguridad, el norte de Israel en general se considera una de las regiones más tranquilas y seguras del país. Sin embargo, debido a la actividad de grupos terroristas como Hezbollah, desde el sur de Líbano, siempre es recomendable estar al tanto de las advertencias de viaje. Sumergirse en el norte de Israel es adentrarse en un mosaico vibrante de culturas y comunidades que reflejan la rica diversidad del país. Número 7. La Ruta Cristiana en Galilea La Ruta Cristiana en Galilea es un recorrido espiritual que sigue los pasos de Jesucristo en una región clave en el Nuevo Testamento. Esta ruta abarca ciudades y lugares emblemáticos como Nazaret, conocida como la Ciudad de la Anunciación, donde el ángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús, y donde el mismo Jesús vivió. Hoy, es un importante centro de peregrinación con la Basílica de la Anunciación, una iglesia moderna erigida sobre restos de iglesias bizantinas y cruzadas. Capernaum, a orillas del Mar de Galilea, es conocida como la Ciudad de Jesús. Aquí Jesús residió y predicó, realizando numerosos milagros. Los visitantes pueden explorar las ruinas de la antigua sinagoga donde Jesús enseñó, y la Casa de Pedro, cubierta por una iglesia moderna que permite ver los restos arqueológicos. Así también Magdala, el hogar de María Magdalena, donde recientes excavaciones han revelado una sinagoga del siglo I, posiblemente utilizada por Jesús. Tavga, en la costa noroeste del Mar de Galilea, es conocida por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La Iglesia de la Multiplicación, con sus antiguos mosaicos, y la Iglesia del Primado de Pedro, que conmemora la reaparición de Jesús después de su resurrección, son lugares destacados para los peregrinos. Número 8 La Antigua Decápolis La región de Decápolis fue una liga de diez ciudades griegas en el Levante, que floreció entre los siglos III a.C. y I d.C., con el objetivo de difundir la cultura griega y dominar las rutas comerciales en la región. En estas ciudades habitaban griegos, romanos, árabes y judíos, lo que las convertía en lugares de gran diversidad cultural. Entre las más destacadas podemos nombrar la Antigua Ciudad de Filadelfia, hoy la Ciudad de Amán, capital de Jordania, o la Antigua Ciudad de Gerash, también en Jordania, que aún muestra la configuración de estos conglomerados urbanos, que destacaban por su arquitectura impresionante, incluyendo teatros, templos, arcos de triunfo y calles porticadas. En el norte de Israel, podemos mencionar dos magníficos ejemplos de estas ciudades. Una es Beit She'an, o conocida como Citópolis, ubicada en el Valle del Jordán, en una antigua encrucijada de caminos. De allí que en tiempos de Jesús, fueron importante centro de intercambio cultural y comercial, al igual que Hipos, o Susita, situada en la cima de una colina con vistas al mar de Galilea. Como curiosidad, algunos comentaristas bíblicos, creen que Jesús, en el Sermón del Monte, podría haber estado refiriéndose a la ciudad de Hipos cuando dijo, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Número 9. La vida rural en el norte de Israel. La sencillez de la vida rural en Israel contrasta con la modernidad de sus ciudades. Sin embargo, ambas comparten el mismo espíritu, la pasión por la vida y el profundo amor por la tierra de Israel. La vida rural en Israel es una fascinante mezcla de tradición y modernidad, donde el pasado agrícola se entrelaza con innovaciones tecnológicas avanzadas. En la actualidad, alrededor del 8% de la población vive en áreas rurales y aldeas. En el corazón del campo israelí, Kibbutzin y Moshavin representan modelos únicos de comunidades agrícolas colectivas y cooperativas. Estas comunidades, fundadas a principios del siglo XX, han evolucionado para convertirse en prósperos centros de producción agrícola y manufactura, conservando al mismo tiempo su sentido de solidaridad y vida comunitaria. Los hombres y mujeres trabajan hombro con hombro, cultivando la tierra con técnicas ancestrales y modernas a la vez. Además, se dedican a la cría de ganado y a la producción de productos lácteos. Además, los niños crecen en un ambiente seguro y enriquecedor, rodeados de naturaleza y valores de solidaridad y responsabilidad. Pero la vida rural israelí no se limita al trabajo en el campo. Es también un tapiz vibrante de cultura, gastronomía y tradiciones. En los mercados locales, se mezclan aromas de especias exóticas con el bullicio de las conversaciones y las risas. Los festivales llenan las calles de música, danza y alegría, mientras que las celebraciones religiosas tejen un profundo sentido de espiritualidad en la vida cotidiana. Número 10. La Ruta Arqueológica del Norte de Israel. Una ruta que te transportará a través de miles de años de historia. Iniciando en el Parque Nacional de Sipori, un testimonio vivo de la polifacética historia de Israel. Desde sus teatros romanos hasta sus mosaicos bizantinos, cada rincón de Sipori susurra historias de civilizaciones. Conocida como la antigua capital de Galilea, Sipori ofrece un vistazo fascinante a la vida cotidiana en una ciudad que fue un importante centro cultural y administrativo durante la época romana y bizantina, sede del Sanedrín y el lugar donde se completó la Mishnah o las tradiciones orales judías. Continuando hacia el Parque Nacional Beit She'an, encontramos la majestuosidad de la antigua ciudad romana de Citópolis. Recorrer sus impresionantes columnas, teatros y templos nos recuerda la grandiosidad del Imperio Romano en su apogeo. Cerca de allí, encontramos el Parque Nacional Tel Meguido, también conocido como Armagedón. Una antigua ciudad fortificada que ha sido testigo de batallas y conquistas épicas, así como de grandes eventos bíblicos y donde los profetas vieron la batalla del final de los tiempos. Finalmente, llegamos a la costa mediterránea, al Parque Nacional de Cesarea Marítima. Esta antigua ciudad romana, fundada por Herodes el Grande, te cautivará con su puerto, anfiteatro, hipódromo y acueductos. Las olas del mar y las ruinas bien conservadas crean una atmósfera mágica, cerrando el recorrido con un eco de grandeza que resuena a lo largo de los siglos. Número 11. Los Montes del Norte de Israel. Una región de asombrosa belleza natural, una tierra montañosa donde la tierra se eleva en un majestuoso tapiz de montañas, viñedos y colinas onduladas, creando un panorama épico que te dejará sin aliento. Entre sus tesoros, el Monte Arbel se yergue majestuosamente, ofreciendo vistas panorámicas del Valle del Jordán y el Lago de Galilea. Sus acantilados escarpados son un testimonio de la grandeza, esculpidos por milenios de historia geológica. El Monte Gilboa, testigo de batallas épicas en la historia bíblica, siendo el escenario de la batalla entre Saúl y los filisteos, nos invita a recorrer sus senderos y sentir la conexión del pasado que mira hacia el futuro. A orillas del Valle de Meguido, cuna de civilizaciones y escenario de profecías, se alza el Monte Carmelo, un faro verde que se eleva hacia el cielo, y nos cuenta la historia de Elías con los profetas de Baal. Al otro lado del Mar de Galilea, la Reserva Natural de Gamla, nos espera con sus ruinas antiguas, cascadas ocultas y su vibrante vida silvestre. Así también el Monte Tabor, con su cumbre icónica y su forma distintiva, es otro de los grandes picos del norte. Su conexión con la transfiguración de Jesús, lo convierte en un lugar de profundo significado para el cristianismo. Finalmente, en las alturas del Golán, dominadas por el imponente Monte Hermón, el pico más alto de Israel, ofrecen un terreno ideal para los deportes de invierno, siendo el punto más alto del país y un refugio para esquiadores y snowboarders. Número 12. La Ruta de los Cruzados. Un viaje épico donde la historia cobra vida entre murallas antiguas y paisajes impresionantes. La aventura comienza en la ciudad de Acre, una ciudad costera fortificada que fue el último bastión de los cruzados en Tierra Santa. Recorrer sus imponentes murallas que abrazan el Mediterráneo, su puerto, una vez un bellicioso centro de comercio, y el majestuoso castillo de los cruzados, narran historias de valientes caballeros y conquistas. En la actualidad, Acre es una vibrante ciudad que entrelaza su rico pasado con una vida cotidiana dinámica. Sus estrechas callejuelas están llenas de mercados coloridos, donde los aromas de especias orientales se mezclan con el bullicio de comerciantes y visitantes. Al sur, el sitio de Atlit ofrece una impresionante vista de la costa y ruinas que evocan la perseverancia de los cruzados frente al mar imponente. En el Valle del Jordán, el castillo de Belboa se alza como un guardián de piedra, con vistas panorámicas que capturan la belleza de sus alrededores. Esta fortaleza, también conocida como Yokab HaYardén, sirvió de importante obstáculo al objetivo musulmán de invadir el reino cruzado de Jerusalén desde el este. Un testimonio de la destreza y la ingeniería medieval de los cruzados. Ya en el extremo norte de Israel, en las alturas del Golán, la fortaleza de Nimrod se yergue majestuosa, una joya arquitectónica rodeada de montañas y valles. Este castillo ofrece no solo una ventana al pasado, sino también vistas impresionantes del Valle del Jordán. Número 13. Las fiestas en el norte de Israel. En el majestuoso norte de Israel, donde las montañas besan el cielo y los valles florecen en vida, las festividades tradicionales tejen un rico tapiz cultural de fe y alegría. Aquí, las celebraciones resuenan con la historia y la esperanza del pueblo. En el mes de febrero, los árboles frutales florecen, anunciando la llegada de la primavera. Tu Bishabat se celebra plantando árboles y disfrutando de sus frutos, honrando la conexión entre el pueblo de Israel y la tierra, conmemorando las palabras de Deuteronomio, una tierra de trigo, cebada, viñas, higueras y granados, una tierra de olivos y miel. En marzo, las calles se llenan de color y alegría durante Purim, recordando la victoria del bien sobre el mal, con dulces, disfraces y festivales que celebran la salvación del pueblo judío. La llegada de la primavera trae el esplendor de Pesach, una fiesta de liberación celebrada con seder, canciones y manjares tradicionales. En los campos, los agricultores dan gracias por la cosecha, mientras que en Shavuot, la tierra retribuye con su abundancia, y las familias se reúnen para deleitarse con lecturas de la Torah y productos lácteos para recordar la promesa divina de una tierra rica en leche y miel. En sus calles, el eco de los shofares anuncia Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, y el Yom Kippur, días de reflexión, perdón y renovación. Unos días después, la alegría de Sukkot envuelve a las familias, quienes se unen bajo las estrellas en cabañas, recordando el éxodo del pueblo judío por el desierto. Luego en diciembre o enero, los hogares se iluminan con las luces de Hanukkah, conmemorando la victoria judía sobre los griegos y la rededicación del Templo de Jerusalén, donde los niños giran el dreidel o pirinola y se deleitan comiendo sufganiot o donas fritas en aceite, recordando el milagro del aceite que duró durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad del mismo que alcanzaba solo para uno. Número 14 Fiestas seculares en el norte de Israel En el norte de Israel, las celebraciones son un torbellino de emociones que unen a la comunidad, honrando el pasado y mirando hacia un futuro brillante. Tradiciones únicas que llenan de color esta región del país, como la fiesta del Akba Omer, donde se acostumbra a encender fogatas en honor a Raví Shimon Bar Yojai, contigo a su tumba en el monte Merón. Las fogatas simbolizan la Torah y sus preceptos, tal como está escrito en el libro de Proverbios, porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. Así también, el Bar Mitzvah de un joven se celebra con un fervor incomparable, una ceremonia religiosa solemne seguida por festines, danzas y buenos deseos que simbolizan la entrada a la adultez. Pero existen otras tradiciones seculares que son no menos sentidas, celebraciones nacionales que enaltecen el espíritu y son un testimonio vibrante de la perseverancia y el espíritu indomable de Israel. Cada abril o mayo, se celebra el John Hats Mood, o el Día de la Independencia, que marca la creación del Estado de Israel, con bailes y danzas, desfiles y un ambiente de orgullo nacional. Así también la solemnidad envuelve el país en Yom Hasicarón, o el Día de los Caídos en las Guerras de Israel, y Yom Hashoah, o el Día del Holocausto, días de recuerdo y honor a quienes sacrificaron tanto, con momentos de silencio y ceremonias solemnes. Número 15. El Norte de Israel y Hezbollah. Entre las colinas y valles del norte de Israel y el Íbano, se desarrolla un conflicto entre Israel y Hezbollah, una milicia chiita respaldada por Irán, creando una situación tensa y una guerra que ha sido interminable en las últimas décadas. ¿Pero qué es Hezbollah? Es una organización terrorista cuyo nombre significa Partido de Dios, y un grupo paramilitar respaldado por Irán que ejerce un gran poder en Líbano. Según muchos analistas y expertos en geopolítica del Medio Oriente, Hezbollah es actualmente la fuerza militar no estatal más poderosa del mundo. El conflicto tiene sus raíces en la invasión israelí de Líbano en 1982, un intento de erradicar a la Organización para la Liberación de Palestina, UOLP. Algunos líderes chiitas en Líbano querían una respuesta militar a la invasión, formando un movimiento radical chiita que recibió apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y que fue bautizado como Hezbollah, prometiendo liberar el Líbano de la ocupación extranjera. Con el tiempo, las escaramuzas esporádicas se convirtieron en una guerra abierta. En la actualidad, Hezbollah está armado con tecnología avanzada y una red de túneles, desafiando a Israel desde la sombra. Israel, por su parte, con su formidable fuerza militar y sistemas defensivos como la Cúpula de Hierro, lucha por proteger a sus ciudadanos, convirtiendo la frontera entre ambos en un campo de batalla en la sombra, donde cada acción y reacción son un delicado equilibrio de poder. Número 16. La Ruta Mística del Norte de Israel Esta ruta por las tierras sagradas del norte de Israel, teje una narrativa de espiritualidad donde la historia y la fe se entrelazan en un tapiz místico. La travesía comienza en Zafed, también conocida como Zefat, la ciudad de la luz y cuna de la mística judía. Enclavada en las montañas de Galilea, es un centro de misticismo, conocida por su encanto medieval de calles empedradas y edificios de piedra, hogar de antiguas sinagogas, estudios de artistas y galerías de arte. Pero la ciudad atrae a visitantes de todo el mundo por su rica historia y su atmósfera espiritual, al ser considerada una de las cuatro ciudades santas del judaísmo, y ser llamada la ciudad de la cábala. Si continuamos nuestro viaje hacia el sur, encontramos a Tiberiades, un oasis de paz a orillas del mar de Galilea, que junto a Jerusalén, Hebrón y Zafed, es una de las cuatro ciudades santas del judaísmo, pues es el hogar de tumbas de sabios prominentes, incluidos Maimónides y el Rabino Akiva, haciendo de esta ciudad un lugar de peregrinación y reverencia. Sus estrechas calles empedradas, llenas de galerías de arte y sinagogas antiguas, resuenan con siglos de estudio espiritual y devoción. Además, el mar de Galilea, con sus aguas tranquilas, no solo ofrece un refugio de belleza natural, sino también una conexión profunda con la historia bíblica, ya que fue escenario de muchos milagros y enseñanzas de Jesucristo. 17. Las alturas del Golán Una meseta montañosa situada en la frontera con Siria, un territorio de casi 1.200 kilómetros cuadrados, donde la grandeza de la naturaleza se entrelaza con la huella imborrable de la historia, un paraíso montañoso de valles exuberantes, viñedos pintorescos y ríos serpenteantes. Su situación en la intersección de cuatro países es vital para la seguridad y la defensa de las fronteras de Israel. En la región, los viñedos danzan al ritmo del viento, cargados de promesas de abundancia y celebración. En las alturas de sus colinas, sus laderas acogen aldeas pintorescas, donde la vida transcurre al ritmo de la naturaleza, ofreciendo un refugio de paz y tranquilidad, tanto del lado de Israel como del Líbano. Pero la región es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ofreciendo lugares para la observación de aves, paseos sin bicicleta y caminatas por senderos naturales. Entre sus bellezas naturales más sorprendentes podemos mencionar el Valle de Ula, un extenso humedal y reserva natural que se ha convertido en un paraíso para observadores de aves migratorias y amantes de la naturaleza, así como el Monte Merón, hogar espiritual del judaísmo, un oasis de serenidad, donde sus bosques frondosos y senderos invitan a la meditación y la conexión con la naturaleza. Número 18. La economía del norte de Israel. Un vibrante mosaico de innovación, tradición y recursos naturales. Esta región, anclada en la historia, se ha transformado en un epicentro económico moderno, fusionando la rica herencia agrícola con avanzadas industrias tecnológicas. En las fértiles tierras del Valle de Jezreel, la agricultura sigue siendo un pilar, produciendo frutas, verduras y el reconocido vino de Israel, así también la producción láctea con técnicas de vanguardia. El turismo es otro motor económico, atraído por los sitios históricos, religiosos y naturales de la región. Desde las ciudades sagradas de Zafed y Tiberiades, hasta los senderos del Monte Hermón y las playas del Mar de Galilea, el norte de Israel ofrece experiencias únicas que combinan espiritualidad, historia y belleza natural. El puerto de Haifa, el más grande y activo de Israel, es pilar fundamental de la economía del norte de Israel. Se alza como puerta de entrada marítima, conectando a Israel con mercados globales, convirtiéndose en un centro logístico clave en el Mediterráneo Oriental. Sin embargo, el norte de Israel es también un centro de innovación tecnológica. Ciudades como Haifa, con su destacado Instituto de Tecnología, lideran en investigación y desarrollo en sectores como biotecnología, informática y nanotecnología, albergando en la ciudad numerosas startups y empresas globales, fomentando un ecosistema de creatividad y emprendimiento. Número 19. Galilea, tierra de culturas variadas y renovación judía. El nombre Galilea proviene de la palabra hebrea Galil, que significa circuito o tierra de naciones, reflejando la diversidad histórica de la región. Junto a las tribus israelitas de Acer, Neftalí y Zacar y Zabulón, habitaron la zona numerosas comunidades extranjeras, lo que llevó al Antiguo Testamento a referirse a ella como Galilea de los Gentiles. A pesar de la presencia judía continua, la inmigración judía significativa a Galilea comenzó en 1882. Rosh Pina, fundada en 1878 por 30 familias rumanas, se convirtió en el primer asentamiento judío moderno y el primero establecido en casi 18 siglos. Reconocida por su mezcla de estilos arquitectónicos romano y otomano, Rosh Pina es un testimonio del patrimonio cultural de la región. De Gania Aleph, establecido en 1909 a orillas del lago Kineret, se considera el precursor del movimiento kibbutzin de Israel. Estas comunidades pioneras sentaron las bases para el reasentamiento judío en su tierra ancestral bajo el mandato británico. Si bien los kibbutzin han disminuido en número, aún quedan alrededor de 270 en el país, cada uno con su carácter único. Hazerín, ubicado en el sur de Israel, se destaca como el único kibbutz donde prevalece la propiedad comunal, encarnando los ideales socialistas y comunitarios que alguna vez definieron el movimiento sionista y como el lugar donde el riego por goteo fue inventado. En 1921 y 1934, el Fondo Nacional Judío adquirió los valles de Jezreel y Ula respectivamente. Estas marismas, antes plagadas de malaria, se transformaron en prósperos centros agrícolas, como un testimonio más del milagro del renacimiento de la nación de Israel. 20. ¿Qué comer en el norte de Israel? El norte de Israel es un destino culinario imperdible para los amantes de la gastronomía. Esta región rica en historia y diversidad cultural, ofrece una mezcla única de sabores que reflejan la influencia de sus comunidades judía, árabe, drusa y cristiana. Uno de los platos más emblemáticos es el hummus, una deliciosa crema de garbanzos que se sirve tradicionalmente con pan pita. En la ciudad de Acre, puedes probar algunos de los mejores hummus del país. Otro imperdible es el shakshukah, un platillo de huevos escalfados en una salsa de tomate picante, cebolla y pimientos. Para los amantes del pescado, el savish, originario de la comunidad judía iraquí, ofrece una combinación de berenjena frita, huevo cocido, tahini y ensalada israelí en un pan pita, ideal para una comida rápida y sabrosa. El apne, un queso de yogur suave y cremoso que se sirve con aceite de oliva, saatar y hierbas frescas. El saatar, una mezcla de hierbas secas, especias y semillas que se usa para sazonar pan, lapne y otros platos. El tabulé, una ensalada de perejil, bulgur, tomates, pepinos y limón. Y finalmente, entre muchos otros, el fatouche, una ensalada de pan pita tostado, verduras frescas y hierbas. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.